Yo creo más contento. Estoy nervioso porque es mi primer Mundial. Es una increíble experiencia para mí. Estoy muy contento para ir al Mundial. Para mí es seguro el más difícil grupo de Mundial porque Brasil es el favorito del Mundial. Serbia tiene también un muy buen equipo y Camerún también. Tienes muy buenos jugadores, fuertes jugadores. El primer partido contra Camerún es muy importante para nosotros y cuando empiezas bien es todo posible. Nosotros también tenemos un muy buen equipo y creo que la otra selección sabe esto. También en la última Copa va hasta cuartos de final y perdemos en el penalti contra España. Entonces la gran selección sabe que nosotros somos un buen equipo. En este momento yo tengo mucha confianza. Voy al Mundial también con mucha confianza y estoy seguro. Miramos. No lo sé cómo hacemos en el Mundial, pero yo he preparado cuando yo juego. Seguro. Muy, muy buena competencia. Sí, porque Akanji juega en Inglaterra, Shea también. El Vady, Gladbach y Bundesliga. Es una buena competencia, pero es también buena para el equipo, porque con una buena competencia el equipo irá más fuerte. Siempre con eso. Es una buena oportunidad para todos los jóvenes jugadores. Claro, en el Mundial miramos todo el mundo. Cuando un jugador juega ahí es, creo, es un orgullo. Juegas en el Mundial y también para mí. No te pierdas los contenidos más exclusivos del equipo y suscríbete al canal.